El problema del desempleo no solo pasa en Argentina, sino que está pasando en América Latina y en el mundo, porque estamos teniendo un cambio de paradigma muy grande en donde la tecnología está reemplazando muchos empleos. Y la realidad es que algunas salidas le tenemos que encontrar. Yo creo, de mi punto de vista, que los gobiernos no están haciendo un gran cambio para poder reemplazar estos empleos que antes estaban o duraban durante muchos años y ahora no. Y me parece que una de las grandes salidas es que las personas cambien un poco la manera de pensar. Hace unos años, perdón, el año pasado estuve trabajando en España y allá decían, el nuevo paradigma, dejemos de pensar en empleado y empecemos a pensar en emprender. Con respecto al dinero, uno tiene que entender que el mundo ha cambiado mucho y un emprendedor hoy en día no tiene que pensar en el dinero. Hoy en día los recursos, las posibilidades en un mundo globalizado ya no es tan difícil como antes emprender. El dinero es algo secundario. Uno puede emprender sin dinero. Uno tiene que, en realidad, como el mundo ha cambiado tanto, tenemos que tener otra mente. Antes el emprendedor pensaba mucho en la competencia. Ahora tiene que pensar en la colaboración. Si vos tenés la mente de colaborar, podés colaborar con otros emprendedores y que esos otros también colaboren con vos y así poder emprender. Si tenés que darle un mensaje a alguien que está ahí desempleado y está a punto de arrancar algo, ¿qué sería? ¿Por qué se tiene que animar? Primero y principal, yo creo que se tiene que animar porque viene un cambio, ya es actual, pero los cambios que se vienen en el futuro son muy grandes. Por lo que se está viendo, por darte un ejemplo, se están creando robots para que manejen un avión. Hay muchos robots que van a estar reemplazando diferentes tipos de empleos. Y uno se tiene que animar a emprender no solo porque viene este cambio, sino que cuando uno es empleado, uno tiene un techo. Porque vos podés ganar una cantidad de dinero y punto. Vos dependés de otro, dependés de un sindicato, dependés de un jefe, dependés de un gobierno. En cambio, cuando uno emprende, no solo no tiene un techo, sino que además puede tener una libertad financiera, uno puede tener una libertad de tiempo. Y lo más importante es que cuando uno emprende, puede encontrar su pasión. Puede lograr sus sueños. Cuando uno emprende, puede lograr lo que a uno le gusta. Lo que uno mejor le sale.